Música Rosario Pinal es una destacada politóloga ha estado tantas veces con nosotros aquí a lo largo de estos años de Uno Más Uno y fue de las investigadoras o asociadas responsable del latino barómetro barómetro de las Américas y la presentó ayer barómetro de las Américas junto con Intec, Rafael Toribio, otra gente que estuvieron ahí vamos a ver cuáles son los principales hallazgos de este barómetro de las Américas 2018-2019 que hemos estado viendo estos informes y muchas gracias por traernos impreso este libro que tiene tanta información que hay que procesar y digerir para que uno vaya a sufrir de, ¿cómo se llama? una indigestión pues mira, esa encuesta tiene para, digamos, el público en general dos factores a tomar en cuenta que son muy importantes en términos de su metodología lo primero es que es una encuesta comparativa de la región o sea que podemos ver el posicionamiento de la República Dominicana frente a otros países de la región con relación a otros países de la región en un conjunto de temas que se tratan ahí y el otro aspecto es que como la encuesta se viene haciendo desde el 2006 cada dos años ¿se puede hacer comparación? se hace comparación longitudinal a través del tiempo para la República Dominicana ¿es cada año que se hace? no, es cada dos años sí, porque es una encuesta de cultura política no es una encuesta electoral aunque salga cerca de las elecciones no, porque no necesariamente sale cerca depende de los ciclos además se da con los en toda América Latina y hay países donde hay elecciones y otros donde no no, porque se hace un informe para cada país con diferentes investigadores usando la misma base de datos la misma metodología todo, o sea, todas las encuestas que se hacen en todos los países siguen las mismas instrucciones metodológicas todos los datos comparados se le ofrecen a todos los informes de todos los países o sea que la gráfica comparativa que está ahí de un tema de por ejemplo de victimización por delincuencia es la misma que va a salir en todos los informes de la región aquí, tú dirigiste ese proceso en la República Dominicana lo que yo hago es que yo participo en la elaboración del informe dominicano la interpretación de los datos claro, porque, bueno, yo el análisis y interpretación de los datos también en el diseño de la encuesta participamos todos, de todos los países damos sugerencias de qué preguntar o lo que sea, qué preguntas siempre mantener y la ejecución de la encuesta, ¿quién la hace? diferentes encuestadoras en cada país en la República Dominicana la ISOCESDEM pero, ¿quién? CESDEM la encuestadora CESDEM que la dirige Marisa Molina y que es una encuestadora muy buena y ellos también hacen muchos trabajos de, digamos, de sociología cualitativa de encuestas muy grandes entonces, en cada país una encuestadora hace la encuesta pero con el mismo cuestionario excepto que cada país tiene la posibilidad de agregar preguntas que son propias Rosario, ¿y qué dice del conjunto latinoamericano que está tan convulsionado ahora mismo? Señores, ayer grandes manifestaciones en Colombia estrenaron las calles y hasta en Cali hubo que poner estado de sitio porque empezaron a derivar igual que en otras partes en asaltos y en violencia como esta es una encuesta que se hace en muchos países y por tanto se necesitan varios meses para realizarla en todos los países para procesar hay 30 mil personas encuestadas aproximadamente para todos los países aquí fue una muestra de 1,516 personas que es una muestra muy buena y muy grande entonces para lo que esta encuesta es útil es para uno ver tendencias no para ver lo que está pasando hoy con relación a hace un mes ¿qué es lo que buscamos cuando vemos los resultados de esta encuesta? buscamos ¿cómo anda un país en términos de confianza institucional? porque en la medida que se va erosionando la confianza institucional el sistema político puede enfrentar más desafíos usamos un índice de apoyo al sistema político que combinamos muchas preguntas cinco preguntas de la encuesta para crear un índice de apoyo político de apoyo al sistema político para ver si la gente está realmente mostrando un apoyo o no al sistema político creamos un índice de tolerancia política ¿qué tenemos en la República Dominicana? que hay menos apoyo al sistema político y un poco más de tolerancia política ¿así? entonces cuando se erosiona el nivel de apoyo al sistema político podemos ver que hay vulnerabilidad del sistema político una democracia para funcionar tiene que conjugar dos cosas que parecerían contradictorias la ciudadanía por un lado tiene que mostrar apoyo al sistema pero por otro lado tiene que mostrar tolerancia a la disidencia ese digamos es un desafío que tiene cualquier sistema democrático porque si bien es cierto ¿cuál es el índice de apoyo está en 43 más o menos el índice de apoyo al sistema político pero el índice 4 de cada 10 son lo que confía entonces bueno es un índice que no se puede traducir en persona pero el índice está por debajo de 50 puntos lo ideal es que uno caiga de 50 para arriba puntos digamos pero 43 es menos en nivel de tolerancia política estamos en 53 por eso que yo decía hay una diferencia de 10 puntos más alto en tolerancia o sea que en el país ahora mismo hay una mayor tolerancia política hacia la disidencia y menos apoyo al sistema y yo creo que uno lo nota eso uno lo mide en las encuestas pero eso uno lo puede uno puede notar en las conversaciones con la gente que más o menos por ahí anda la cosa también encontramos que cuando medimos gracias cuando vemos los datos y ahí están por muchos años para varias instituciones la confianza institucional vemos que en todas las instituciones ha habido un declive constante de año a año en el nivel de confianza en las instituciones y siguen siendo y en esta ocasión la única que subió un poquitito fue la policía pero cuando la comparamos con la región la República Dominicana está en el tercer lugar más bajo de apoyo a la policía de apoyo a la confianza digamos de la confianza en la policía y 61% de la población dominicana considera que la policía está involucrada 6 y 1 61 exactamente que la policía es parte del problema vamos a ponerlo de esa manera la policía es parte del problema no parte de la solución o sea que aunque mejoró un poquito fue la única fue la única que mostró un aumento como del 31 pero en el apoyo a la democracia todavía está muy bien creo que 59% en el apoyo pero estábamos en un 80 82 en el 2006 cuando tú mides del 2006 acá una reducción de un 82 a un 59 a un 59 estamos hablando de 20 y algo de reducción estamos relativamente bien porque no hemos colapsado 23 puntos menos en 16 años no en 13 años 23 puntos cayó del 2006 al 2019 cayó de 82 a 59 el apoyo a la democracia y los partidos políticos siguen descendiendo ya voy por ejemplo ese es un indicador a mirar no hemos colapsado no claro en apoyo a la democracia pero ese ese declive constante año tras año hay que ponerle atención o sea si no le si la clase política si la clase empresarial si la sociedad civil no le pone atención el estado no le pone atención a estos números están haciendo los chivos locos entonces aquí hay datos para que no se hagan los chivos locos en términos partidarios miren la república dominicana del 2006 al 2014 prácticamente todos en todas las rondas de encuesta encabezaba la región era el primer o segundo país en el porcentaje de la población que decía que simpatizaba por un partido político eso cayó en el 16 y la encuesta del 2016 la hicimos a fines de 2016 incluso esta fue la primera encuesta que captó que había ya se estaba produciendo una reducción de la simpatía partidaria es una pregunta muy sencilla que se hace simpatiza usted por un partido político sí o no es una pregunta sumamente sencilla y ahora cayó a un 37% o sea la república dominicana ahora bien ojo cuando la comparamos con la región seguimos altos en un tercer lugar porque y ahí va a lo que tú estabas planteando hace un momento en toda la región de América Latina ha colapsado la simpatía en los partidos porque los sistemas de partidos se han desintegrado ojo la república dominicana acaba de entrar al club de los partidos de los países donde el sistema de partidos comienza ya a desintegrarse porque mientras más esta encuesta se hizo antes la división del PLD sí, sí, sí eso es antes eso es antes eso es antes de la primaria de la lo que quiero decir es que ya desde antes la 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 este y otras encuestas ya lo estaban captando lo que yo señalaba era que en el 16 cuando se hizo la encuesta del 16 de esta encuesta que fue a fines del año ya nosotros captamos que había una pérdida de identificación partidaria con los partidos y ha seguido pronunciada o sea es una es una reducción estadística lo que llaman estadísticamente significativa del 2014 al 2016 bajó del 2016 al 2019 bajó otra vez en términos revolucionarios ¿cuánto bajó en el 2014 al 2016? había que buscar el gráfico para ver el número pero bajó y está en 37 ahora exactamente también la confianza en el presidente Danilo Medina si usted me dieron eso mantiene la caída que ha venido ese gráfico ese gráfico ahí en el libro es interesante porque muestra la misma trayectoria de Leonel Fernández de las presidencias que de Danilo Medina comienzan altos bajan bajan el porcentaje de aprobación de la gestión del presidente en el 2019 que registró esta encuesta es prácticamente igual al porcentaje que registró Leonel Fernández en el o sea que registró la encuesta en el 2012 cuando Leonel Fernández ya terminaba 46.5% exacto es prácticamente igual es como 0.5 la diferencia la diferencia entonces pero es interesante el elemento nuevo que no lo tuvo Leonel en ese momento de que vino una crisis en el partido de gobierno y además se agravaron muchos problemas sentidos por la ciudadanía claro que todavía no sabemos y la denuncia de corrupción continúa no sabemos en realidad cuál es el nivel cuál es el bueno porque la encuesta se terminó en mayo no sabemos ahora pero no sabemos tampoco cómo va a estar el año que viene imagínate pero la encuesta aquí se pasó entre abril y mayo eso es lo que dice el informe quiere decir que no habían ocurrido todos los eventos ni el fracaso del proyecto relacionista ni la división del PLD esta encuesta no capta nada o sea que eso ya en ese sentido la encuesta deja interrogante de cómo andará ahora pero bueno en cuanto a corrupción seguimos en los estándares más altos de percepción de la corrupción en toda la región ¿verdad? en percepción sí y en percepción de delincuencia también percepción de inseguridad también ahí es primero ahí es primero en percepción la República Dominicana en la región aparece en primer lugar con mayor de delincuencia no con mayor nivel de percepción de inseguridad en nivel de victimización es decir cuando se le pregunta a la gente ¿ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses? hay un 25% de la población encuestada y es similar al porcentaje que lo dijo en el 2016 ahí se mantuvo ahí se mantuvo estable y en la posición regional la República Dominicana está como en quinto lugar en victimización en percepción en primero en victimización en quinto hay otro salto importante por ejemplo no sé yo creo que en los que se quieren ir del país no aumentó ¿verdad? se mantuvo igual 41% dijo que se iría del país en los próximos tres años es de toda manera muy alto casi la mitad de la población subió mucho del 2014 al 2016 pero ahora se mantuvo y se mantuvo ahora casi igual que en el 2016 con alrededor de un 40% ahora bien después de ese gráfico hay otro que mide por variables sociodemográficas o sea mide por edad nivel de riqueza y ahí es que está el problema los jóvenes entonces los jóvenes los jóvenes un 59% la otra vez eran 60 o 61 sí 60 59 punto algo igual más o menos igual del grupo 18 a 25 años de edad entonces ese gráfico que está ahí muestra por grupos de edad una prácticamente una línea así o sea más joven más intención de emigrar tiene sentido más más los mayores menos intención de emigrar en el grupo que tú estás solo el 5% dijo que tenía intención de emigrar 5% pero emigrar para el más allá es probable que sea para el más allá pero esto coincide también con estos trabajos que están haciendo de investigación periodística donde se ha revelado que los jóvenes profesionales están emigrando también inclusive muchos con posgrado claro porque la migración no es un fenómeno ya en la República Dominicana de gente de clase media baja la primera ola migratoria de la República Dominicana la primera gran ola migratoria que se produce en el país es en los años 60 y 70 esa ola migratoria fue rural y capas medias bajas fundamentalmente ahora mismo hay un fuerte flujo migratorio de capas media incluso media alta de jóvenes porque porque estudian en escuelas bilingües porque salen estudiar porque o sea tienen alto nivel educativo y consideran que sus posibilidades profesionales en otro país son mayores bueno se nos acabó el tiempo pero antes de que te vaya rápidamente en identificación religiosa se acentúa o se mantiene una tendencia a perder digo acólitos o como se quiera llamar la iglesia católica baja sigue bajando emigran a la católica a los evangelios o sea mira lo que sucede ahí hay una comparación del año 2008 al año 2019 en el año 2008 un 67% se auto identificó como católico ahora en el 2019 solo un 49% o sea de 67 esos son 18 puntos del 2008 o sea estamos hablando de una década prácticamente por el lado de la auto identificación con las iglesias evangélicas subió fue un 12% en el 2008 sube a un 26% o sea sube 14 exactamente baja 19 por el lado y sube 14 hay muchísimas iglesias que nos acabó el tiempo lamentablemente no salió el final pero ya volveremos sobre estos temas y hay que leerse ahora el estudio completo si bueno que lo estudien que miren los gráficos yo creo que es muy fácil de leer tratamos de hacerlo de una manera que nadie se intimide mirando datos y aquí tienen no solamente la población sino los investigadores una fuente importante para entender lo que está pasando en la sociedad nos vamos a ver el domingo a las 9 así es tú eres de la que quiere empezar un poco más arriba para bajar ya caliente hasta Juan Bolívar no seas tan duro o sea vamos la caminata está bien así no hay que caminar media ciudad Santo Domingo Juan Bolívar tú llegas temprano entonces tú comienzas mucho más yo empiezo allá en el mirador de al lado oeste y vengo bajo y tú te unes a la gran masa gracias Juan Bolívar gracias Rosario y por supuesto que la invitación a la marcha del domingo contra la violencia de género no se vayan que tenemos otra entrevista a continuación gracias